¿Qué es la casa psicooperativa? La casa psicooperativa seguimos manteniendo los mismos gastos e incluso más por todo el tema de extremar la limpieza y todos los materiales de seguridad. Pero sin embargo no podemos activar nuestras vías habituales de recaudación de fondos como son por la organización de eventos benéficos. ¿Qué es la casa psicooperativa? Hemos decidido lanzar una nueva pulsera de la casa con nuestro icono principal que son los balcones de colores de la casa. Que además es otra seña identitaria de este periodo de confinamiento donde los balcones nos han dado mucha energía y apertura. Y hemos creado una nueva pulsera muy chula a un precio muy bueno que son 2,50 euros nativo e íntegro para la casa. Ya tengo la mía. 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 Ya tengo la mía.